Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludo con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El director nacional de víctimas, Alan Jara, hace presencia en Barranca Bermeja y a esta hora entrega cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado de esta zona del país del evento. Hacen parte 200 personas víctimas de este conflicto y es acompañado a Alan Jara por el gobernador de Santander. En otras noticias, el departamento de policía del Magdalena Medio en su jurisdicción entrega detalles de las últimas operaciones realizadas en este distrito. Además, llama la atención la captura de una mujer que en flagrancia fue capturada por fleteo en un banco de nuestra ciudad. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Policía Nacional se pronuncia ante la muerte de una persona ocurrida ayer en el barrio San Silvestre. Señalan a alias Marihuana como presunto responsable de este crimen. Espere nuestra sección reporteros ciudadanos. Las quejas y denuncias de la comunidad son hechos emitidos al WhatsApp de Enlace Noticias. El alcalde de Barranca Bermeja instó a la ciudadanía a respaldar el sí en el plebiscito que convoca el gobierno del presidente Santos. Así lo dio a conocer hoy en el acto de reparación a víctimas cumplido en el auditorio del SENA. En los deportes, el ciclomontañismo sigue tomando auge en Barranca Bermeja. Cientos de apasionados por el caballito de acero prefieren las noches para la práctica de su deporte favorito. Bien la Mira, Fundación Festival Interescolar de Danza Folclórica, FestiDanzas, realizará evento cultural y educativo en busca del rescate de valores folclóricos. Este viernes 26 de agosto, con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una mujer fue capturada en las últimas horas por la Policía Nacional luego de haber cometido un hurto a una ciudadana en una entidad bancaria de la Comuna 1. Su detención se logró gracias a información de la comunidad. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene más detalles. Neila, adelante, buenas tardes. Compañeros en estudio, gracias. Muy buenas tardes para ustedes y por supuesto para todos nuestros televidentes. Después, este caso de estafa, mediante la modalidad de engaño, se dio en horas de la mañana en una entidad bancaria ubicada en pleno sector comercial de Barranca Bermeca. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeca, se encuentra con nosotros para detallarnos, entregarnos información de la captura de esta persona mayor. Buenas tardes, bienvenido a las Noticias y qué decir, ¿cómo se da esta detención? Bueno, buenas tardes. En desarrollo de las diferentes estrategias de la Policía Nacional, con el propósito de darle la seguridad y la tranquilidad ciudadana a todos los habitantes del municipio de Barranca Bermeca, si bien es cierto que estamos desarrollando una operación de retoma al espacio público, tenemos un alto personal concentrado en estos momentos en la zona comercial de Barranca Bermeca, tenemos una llamada en la cual dan aviso de una persona sospechosa, donde al parecer funge como funcionario de un establecimiento bancario, ante ese llamado de la ciudadanía nos acercamos y donde en flagrancia se detecta una persona, similar al uniforme de la entidad bancaria, había abordado ya a un usuario bancario, a un usuario del sistema financiero y había logrado captar un dinero mediante la modalidad de engaño, estaba haciendo este hurto mediante esta modalidad, con el único propósito ya después de evadirse del lugar y ya quedar por hecho el hurto de este dinero. Siendo en flagrancia, como es sorprendida esta persona, es capturada, su víctima hace el correspondiente denuncio y en los próximos minutos dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es una modalidad que ha imperado en todo Colombia y donde personas llegan y abordan al usuario del sistema financiero y mediante esa modalidad, haciéndose pasar por miembros de la fuerza pública o haciéndose pasar por funcionarios de estas entidades, logran coger la confianza de las personas, recoger el dinero y finalmente pues están siendo hurtadas estos usuarios. ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando lo que se recuperó? Estamos hablando de una cifra aproximadamente de 3 millones de pesos que iba a hacer el usuario del sistema financiero y iba a realizar una consignación cuando esa persona lo aborda y le manifiesta pues que le va a ayudar a hacer su transacción de manera más ágil. ¿Vestía algún traje en especial esta mujer? Sí, vestía un uniforme similar a las de las entidades bancarias, lo que se presta para la confusión dentro de los usuarios. El llamado es pues a no caer en esa situación, ningún banco presta ese tipo de servicios, sino directamente en las ventanillas es donde se debe hacer este tipo de ejercicios. Mayor, mediante pues esta operación que ustedes hicieron en el sector comercial son sorprendidos 3 venezolanos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esto creemos que obedece pues a los últimos controles que se han hecho, donde fueron dejadas a disposición de Migración Colombia 33 mujeres y finalmente pues fueron entregadas a las autoridades de migración en la República Bolivariana de Venezuela. Ante esta situación estábamos en el desarrollo del primer caso, cuando por voces de la misma comunidad hacen un señalamiento de que posiblemente en un vehículo de transporte intermunicipal iban unos ciudadanos venezolanos, hacemos el cotejo y encontramos dos hombres y una mujer con cédula de ciudadanía y nacionalidad venezolana. Estamos en estos momentos con la autoridad migratoria con sede en Bucaramanga verificando la legalidad, lo normativo en cuanto al ingreso de estos ciudadanos al territorio colombiano. ¿Qué deben tener los ciudadanos venezolanos? Su cédula de identificación, su pasaporte sellado por la autoridad migratoria de Venezuela y la autoridad migratoria de Colombia y en qué calidad se encontrarán, de turista, de trabajador o en calidad de estudiantes. Esto es pues a los controles migratorios que estamos recientemente pues tratando de controlar acá en el municipio de Barranca Bermeja. Alejandro Torres, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, gracias por haber estado con nosotros y pues ya lo ha dicho el alto oficial, la mujer fue capturada, entregada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y pues ya lo ha mencionado, integraría una banda que opera desde la ciudad de Bogotá y se traslada a otras ciudades del país para cometer este tipo de delitos. Es la información por el momento, continúen ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Naila, muy buenas tardes para usted. La Junta Directiva de Asocarra invita a todos los expendedores de carnes de la ciudad de asociados y no asociados a una asamblea general para entregar informe de los proyectos y gestión, el encuentro que se está realizando en la Alcaldía Municipal en beneficio de los socios y expendedores de carne. Hoy a las tres y media de la tarde en la oficina de Asocarra, ubicada en la calle 49, número 718, oficina 203 del sector comercial. Y un hombre de 35 años de edad aproximadamente fue asesinado en inmediaciones del barrio Camino de San Silvestre, presentaba antecedentes judiciales, con esa ya son 21 las muertes violentas presentadas en Barranca Bermeja en lo corrido de 2016. Los hechos se presentaron hacia las 2 de la tarde en inmediaciones de donde se ejecutan las obras de construcción del intercambiador de la Gran Vía Ayuma hacia el corregimiento Llanito en la Comuna 3. La víctima fue identificada como Janir Baños Atencio, de 42 años de edad, y quien era conocido con el alias de Alicate. El oxiso, según conoció en las noticias de manera extraoficial, presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, homicidio, concierto para delinquir, entre otros delitos, y al parecer perteneció a un grupo delincuencial. Alicate era residente del barrio 22 de Marzo en la Comuna 3, donde tenía pendiente, de acuerdo a investigaciones, de una orden de allanamiento. Con este, en lo corrido de 2016, van 21 homicidios. En comparación con el 2015, para este mismo periodo, transcurrieron 51. Y la policía del Magdalena Medio se refirió a este caso de homicidio en Barranca Bermeja. Por información de la ciudadanía, nuestro cuadrante llega en el sector del Llanito, exactamente por el lado donde se está construyendo el intercambiador, en una zona boscosa, encuentra, tenemos el hallazgo de un cuerpo sin vida, estamos con la policía judicial y el cuerpo técnico de investigaciones, esclareciendo si realmente el cuerpo estaba ahí, o se presentó este hecho en otro lugar, eso obedece ya a la investigación. Efectivamente, pues esta persona cuenta con unos reportes judiciales bastante amplios, fue identificado plenamente y corresponde a alias de alicate, estaba siendo buscado por las autoridades, contra este empezaban tres órdenes de captura. Estamos en desarrollo de esa investigación, ya con Fiscalía General de la Nación, para esclarecer el modus en el cual pudo haber sido asesinado, o si fue muerte, esclareciendo cómo fue la situación que se presentó ahí. Lo particular es que en ningún momento se escuchó ninguna detonación, de acuerdo a las indagaciones que se tuvieron en el trabajo de campo, más alto el requerimiento, pues lo que se encontró fue el cuerpo, y eso es lo que estamos tratando ya de indagar con la comunidad. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza, FENALCO lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales, que inicia el viernes 26 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y el Director Nacional de Víctimas, Alan Jara, presidió hoy acto de entrega de cartas de indemnización a más de 200 víctimas de esta región del país. El evento se cumplió en el Auditorio del Sena. Más de 3.500 millones de pesos fueron entregados a unas 200 víctimas por parte del Gobierno Nacional en acto cumplido este martes en el Auditorio del Sena, y presidido por el Director Nacional de la Unidad de Víctimas, Alan Jara. Bueno, muy importante poder venir a Barranca, un municipio que ha sido duramente golpeado por el conflicto, donde tenemos sujetos de reparación colectiva, y donde hay la necesidad también de atender a la población víctima. Uno de cada tres habitantes de Barranca ha sido víctima del conflicto. Desde luego, esa es una situación que debe ser atendida por el Gobierno, por el Estado, y en un ejercicio conjunto con las autoridades locales, con el Gobernador, con el Alcalde, hemos dispuesto una serie de líneas de trabajo que van desde la ampliación del Centro para la Atención a las Víctimas, para que se haga de una manera digna esa atención oportuna, de calidad, hasta, como dije ya, implementar los sujetos de reparación colectiva, y continuar con la reparación individual a las Víctimas. El exgobernador del Meta y víctima de las FARC, los tuvo los secuestrados durante más de 10 años en la selva, dijo ser un convencido de la paz en el país. Como víctima, ¿cómo se siente aquí en un acto de esta naturaleza? Bueno, llega uno, yo soy también de una zona golpeada por el conflicto, como es el Meta, calientico también como Barranca, me siento un poco en casa, muy agradable, pero desde luego entendiendo también la dimensión de la tragedia. Mencionaba yo aquí las cifras de cuántos homicidios han habido, de cuántos actos terroristas, de cuántas personas desplazadas, y cada uno de ellos, pues es una razón más para trabajar por la paz. Aprovechó Jara para explicar que la refinería que él propone para el departamento del Meta en nada perjudica a la de Barranca Bermeja. No la afecta para nada, lo que estamos proponiendo en el Meta es una refinería que va para la atención local exclusivamente, y es para refinar crudos pesados, que Barranca no refina crudos pesados. Al acto de invención asistieron tanto el gobernador de Santander, Didier Tavera, como el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Y una invitación a respaldar el sí en el plebiscito por la paz hicieron hoy tanto el gobernador de Santander, Didier Tavera, Amado, como el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, en acto de víctimas. El gobernador del departamento de Santander, Didier Tavera, Amado, expuso para enlace en noticias la importancia del acto de reparación de víctima que se ha cumplido este martes en Barranca Bermeja. Estos actos no debieron haber existido nunca. Estar aquí entregando plata no dignifica ni repara lo del miedo, la incertidumbre, la pérdida de un familiar, el desplazamiento, pero sí el compromiso de la no repetición, el compromiso de que reconocemos a las víctimas y la obligación de garantizar que estas familias no vuelvan a vivir con miedo, con incertidumbre y trabajar por alcanzar la paz, que es la verdadera reparación. Lo propio ha hecho el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Es muy importante tener la presencia hoy de Alajara, el director nacional de víctimas, el señor gobernador, en un acto de reparación, que es un acto muy importante, porque es precisamente reconocer ese sufrimiento y reconocer también lo que ha sido esta maldita guerra en los últimos 50 años. Entonces, aprovechamos el acto también para hacer ese llamado por la paz, porque en algún momento tenemos que que estas cosas se acaben cuando tengamos ya esa paz. Y este es el mejor momento para realmente entender que necesitamos la paz en nuestro país. A esta hora el gobernador del departamento de Santander se reúne con el mandatario local en su despacho. Y con la presencia del ministro Juan Fernando Cristo se cumplirá un acto denominado Un Café por la Paz, previsto para el próximo 1 de septiembre. Para invitar a toda la sociedad civil de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio a que acudan el 1 de septiembre en el cuarto piso al auditorio del Hotel San Silvestre a un café por la paz. Vamos a tener invitados especiales y unos panelistas excelentes del nivel nacional, como por ejemplo nuestro ministro Cristo, como no nuestro director de la unidad de víctimas, el doctor Alajara, la dirección y asesoría del posconflicto. Vamos a tener varios panelistas y vamos a hacer un conversatorio para poder enterarnos por vía directa cuáles son esos seis puntos de La Habana y cuál es el impacto que va a generarle a la región. En especial es una invitación a toda la ciudadanía para que acudan y se informen de una manera directa qué tiene que ver todo este proceso de paz. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen para Chrome. Tienen para ustedes desde Chrome. Síganlos y conozcan más de su ontología especializada. www.crom.com. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en enlace, noticias. Internet es social y nosotros también. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, ontología especializada. Visita chrome.com.co. Gran baile de aniversario. Club Miramar. 26 de agosto, 7 de la noche. Grupo Galé. Y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del 1 de agosto. En las oficinas del Club Miramar. No te lo puedes perder. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica Primaria. Básica Secundaria y Media Vocacional. Informes al 620 4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. ¡Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio! ¡Así como suena Asico! Este viernes, 26 de agosto, usted debe asistir al foro Barranca Bermeca, Puerto y Logística para el Mundo. Las mejores conferencias y conversatorios dirigidos a empresarios, industriales y al sector académico. Salón de eventos, Hotel San Silvestre, 8 de la mañana, entrada gratis. Gran madrugón en la quinta de Torcoroma y el Parque. Desde el marzo 23 al viernes 26 de agosto. Descuentos del 10, 20, 30 y 40%. Super ofertas y descuentos en la quinta. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Le damos un saludo muy especial a todos mis fanáticos de Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeca, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cruciana. Querida Barranca Bermeca, ¡sau! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motos. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki 0 kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja adelantará jornada de conciliación gratuita para los estratos 1 y 2. Hasta mañana están abiertas las inscripciones para que usted pueda postular su caso. Jornada gratuita de conciliación es la convocada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Jornada gratuita de conciliación es una jornada que se realiza en la Cámara de Comercio anual a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Esta audiencia de conciliación tenemos plazo hasta el día de mañana 24 de agosto para que llegue a la solicitud de conciliación junto con sus requisitos. Los requisitos es la copia de la cédula y el recibo que establezca cuál es su estrato, si es 1 o 2. Casos civiles y de responsabilidad extra contractual como también conciliación en casos de tránsito se desarrollarán en esta jornada. La audiencia de conciliación está programada para el día 7 de septiembre. Es decir que mañana se cierra, nosotros elegimos, hacemos la selección, hacemos las respectivas citaciones, notificaciones para enviar a las partes junto con el acta de admisión. Y está programada para el día 7, en el transcurso del día, de 7 a 5 de la tarde aquí en la Cámara de Comercio. Hasta este miércoles 24 de agosto y plazo para la inscripción respectiva para participar de dicha jornada de conciliación. Y ya está en Barranca Bermeja la opción diferente en comida saludable. Restaurante Verde Vita tiene abiertas sus puertas y de comer bien se trata. Hombres y mujeres garantizan la mejor atención para que usted se sienta como en casa. En los últimos meses el restaurante Verde Vita se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los barranqueños. No solo por sus modernas y adecuadas instalaciones, sino por su comida. Básicamente lo que desarrollamos es un proyecto que está compuesto por dos áreas diferentes. Es un área que está completamente enfocada en la parte saludable. Y tenemos también la opción para los clientes que tengan algún tipo de restricción médica o dietaria en suministrarle los almuerzos o la alimentación a su medida. Ensaladas, sándwiches, batidos naturales, almuerzos, panadería, repostería de la casa y lo último en comida gourmet son el deleite diario de sus visitantes, aquellos que prefieren comer a su gusto. Está en el segundo piso que inició hace un mes y está compuesta básicamente por una pizzería gourmet. Y tenemos también especialidades italianas, tenemos risotos, pastas, cabas de vinos y opciones para que todo el mundo venga a compartir, a pasar un rato ameno y también a celebrar sus fechas especiales. Desde hace aproximadamente tres meses el restaurante Verde Vita abrió sus puertas al público en la carrera 18 a número 6017 en el barrio El Parnaso, sitio en el que siete personas, la mayoría mujeres, garantiza la mejor atención para que usted se sienta como en casa. Lo hemos desarrollado con varias cooperativas y con el SENA, entonces todo el personal que tenemos nosotros es personal de aquí de Barranca, pero todos certificados del SENA en tema gastronomía, todos con experiencia en la parte gastronómica, el pisero, el panadero, las cocineras y todas locales aquí de Barranca, de hecho algunas son madres, cabezas de familia. Para septiembre próximo, mes de amor y amistad, el restaurante Verde Vita sea lista para entregar a sus clientes sorpresas y un ambiente familiar. Estamos abiertos de 10 y media a 2 y media de la tarde, donde tenemos pues todo el menú saludable de almuerzos que les comenté y las barras y todo, y volvemos a abrir a las 5 hasta las 9 y media. Y ya la parte gourmet, de pizzería y del restaurante italiano lo tenemos abierto desde las 6 y media de la tarde, en adelante hasta las 9 y media, 10 de la noche, dependiendo de cómo se nos mueva la gente. Por medio de sus redes sociales usted puede obtener más información sobre menús. En Instagram y Facebook lo pueden seguir como Restaurante Verde Vita. Y reporteros ciudadanos siguen enviando sus quejas y denuncias a través del WhatsApp de Enlace Televisión. El lente además quedaron captadas otras imprudencias. Nuestro recorrido con el reportero ciudadano lo comenzamos en el sector del barrio Luis Eliázar y las casas de los periodistas, donde la comunidad, por medio de estas fotografías, deja ver en evidencia el camino de herradura en el que se ha transformado esta zona debido a la maleza que se ha convertido en la cómplice de los consumidores de sustancias alucinógenas y para que los amigos de lo aqueno se escondan para cometer delitos. Afirman que dado a esta situación también se ha incrementado la presencia de animales rastreros. Por otra parte, la comunidad que circunda el intercambiador vial que moviliza a miles de residentes ante la Comuna 4 de la ciudad se encuentran preocupados por este hueco que, según afirman, día tras día va creciendo, lo que representa un peligro para conductores quienes, por esquivarlo, se ven expuestos a caer en plena vía. Una de las más transitadas en el suroriente de Barranca Bermeca esperan la intervención de la Secretaría de Infraestructura para que adecue el cráter que allí se encuentra. Y más reporteros ciudadanos continúan haciendo llegar sus denuncias a enlace de noticias por medio del WhatsApp. Habitantes se quejan por la manipulación de alimentos en esta zona ante la evidente filtración de lo que parece ser aguas residuales que emanan del sector de la locomotora en la avenida 36. En el video se muestra la cantidad de escombros que sobre este monumento se arrojan por la falta de cultura ciudadana. Las aguas que botan de las aguas residuales del mismo y los estiércol de los gatos. Y observen estas imágenes. No las hacen llegar desde el sector de La Porra en la avenida 36. A este motociclista parece no importarle el riesgo al que está exponiendo a los cinco ocupantes de su vehículo que si bien es para dos personas, se observa cómo se transporta con una mujer y tres niños a bordo, uno de ellos de brazo. Y como si no fuera poco, es evidente el enorme bolso que lleva en la parte delantera de su vehículo. Cabe destacar que los menores no llevan casco y los adultos sí. Y nuestro recorrido continúa. Un reportero nos hizo llegar esta fotografía en la que se muestra cómo un empleado de Rediva hace sus necesidades al lado de una vivienda del barrio El Recreo en la comuna 1 de la ciudad. Vecinos catalogan este hecho como una literal rufinada. Y para terminar, observen estas imágenes grabadas en inmediaciones del barrio Las Camelias. El reportero ciudadano captó una imprudencia más. Dos ciudadanos en una motocicleta transportando esta enorme piscina en plena vía. Quejas, denuncias e imprudencias que siguen llegando a enlace en noticias porque queremos estar más cerca de usted. Acróbatas en nuestras vías. Autoservicio La Quinta adelanta a Madrugón para beneficiar a su clientela con descuentos y ofertas especiales hasta del 20% en sus compras. Vamos en este momento en directo desde el lugar de la información con Sara Narváez quien se encuentra en este momento en La Quinta. Sara, adelante, buenas tardes y cómo transcurre esta jornada de promociones. Buenas tardes, Sara. Hola, Jani. Son las 12 y 27 y así es. Yo me vine a disfrutar de este gran madrugón aquí en Autoservicio La Quinta de Torcoromo porque tiene grandes descuentos. 10, 20, 30, 40, hasta el 50% de descuento. Inició hoy, martes 23 de agosto y estaremos hasta el día viernes 26 de agosto pero que no sea yo la que les cuente sobre estos descuentos. Me acompaña César Roja. Él es jefe de compras, de ventas. César, contémosle a los televidentes todo sobre este gran madrugón. Bueno, muy buenas tardes para todos y los invitamos a que vengan a sorprenderse. Mira, toda la línea de ranchera para este fin de semana con el 20% de asado. O sea, programemos el asado con ranchera. Costillita, chorizo, salchicha, hamburguesa, súper espectacular. Mira, una cafetera con el 50% de descuento. El que no la pudo comprar la vez pasada lo puede comprar ahora, 50% de descuento. Papel higiénico nube, ojo, 40% de descuento. 18 rollos por 9,900 pesos. Y muchas, muchas más ofertas. Leche, la leche con el 30%, frescaleche. La leche, frescaleche tiene el 30% de descuento. Vengan rápido que lo estamos esperando. Bueno, César, iniciamos el madrugón. Hoy, 23 de agosto, estaremos hasta el día viernes 26 de agosto. ¿Desde qué horas podemos venirnos a disfrutar de este gran madrugón? 6 de la mañana, 9 de la noche. O sea, que no tienen excusa, así que los esperamos hoy, mañana. Y es que yo quiero contar que también tenemos Polimalta, tenemos, en fin, mostrémosle a todos los televidentes este súper descuento. Recuerden que 10, 20, 30, 40, no, yo me voy a llevar todo este fin de semana a autoservicio. La quinta me tiene asado a mí, ¿no? Claro, y a disfrutar con frutas y verduras. Manzana en bandeja, verde, roja y la gala, 50% de descuento. Más la pera verde, 50% de descuento. Manzana verde en bandeja, pera verde en bandeja, manzana roja y manzana gala. Bueno, pero usted me está ofreciendo un asado para este fin de semana y el guacamole, como tenemos la verdura aquí, ¿con el cuánto por ciento, cuánto, cuánto descuento? Tenemos el 10% de descuento, aparte de los precios de nosotros. O sea, la verdura que yo escoja tiene el 10% de descuento, ¿no? Este fin de semana voy a poner a llorar a muchos con la cebolla, ¿no? No, vamos a ponerlo a reír, a reír porque los precios nos van a dar. Bueno, y la carne, porque hemos hablado de la buena, el buen descuento en el asado, el chorizo, pero la carne, ¿cómo la tenemos? Ya, con el 20% de descuento. Bueno, entonces nosotros ya vamos a seguir disfrutando. Reconocimiento a nuestros patrocinadores, pero no se pueden mover porque en contados minutos seguimos nosotros aquí en la sección de Cultura y Entretenimiento, en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta un millón de pesos en matrícula, accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar esos proyectos que siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan, lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilante super solidario. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad. En el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro. Y Club Infantas. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos. Barranca Bermeja. Los esperamos. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad seada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Gran madrugada en la Quinta de Torcoroma y el Parc. Desde el marzo 23 al viernes 26 de agosto. Descuentos del 10, 20, 30 y 40%. Super ofertas y descuentos en la Quinta. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. 12.34 minutos. Regresamos con información deportiva. El ciclomontañismo sigue tomando auge en Barranca Bermeca. Cientos de apasionados por el caballito de acero prefieren las noches para la práctica de su deporte favorito. Por lo menos 75 ciclistas del Club Lobos MTB de Barranca Bermeca emprenden un viaje rumbo a ejercer un deporte para ellos sano que día a día toma más fuerza en la ciudad. Entonces encontramos en esto, aparte de algo recreativo, también se viene desarrollando como algo muy competitivo. De hecho, en los últimos tres meses han habido ya dos válidas municipales donde han participado todos los clubes, incluso han venido personas de las agueras de Barranca Bermeca también a participar. Para algunos con tiempo y otros con escaso espacio para la práctica de esta disciplina se arriesgan. La jornada les permite a muchos probarse en este deporte y medir todos los días su nivel. Y a nivel de Barranca Bermeca ya tenemos ciclistas que están prácticamente ya posesionados a nivel nacional. Entonces encontramos ahorita en la travesía del Quindío la compañera Angie Cruz que quedó muy bien posesionada entre más de 2.000 ciclistas, quedó en el puesto octavo. Eso dejando muy en alto la práctica del ciclomontañismo y el auge tan efectivo que ha tenido en Barranca Bermeca. El Club Lobos MTB es uno de los tantos con crecimiento en la ciudad que además de que por medio del caballito de acero mejora la calidad de vida de cientos de practicantes le permite a los mismos integrarse en familia y amigos. Bueno, el grupo de nosotros está conformado por 75 miembros, básicamente todos trabajadores de una u otra forma, estudiantes, amas de casa que vienen practicando o ven en esta disciplina una forma de hacer deporte sano en su tiempo libre y sobre todo que los horarios se prestan, ¿no? Porque se hace siempre, generalmente entre 6 y 45 y 7 de la noche se hacen las rutas. Destacaron el acompañamiento de las autoridades en cada una de las rutas nocturnas que garantizan la seguridad de los ciclistas tanto en la zona urbana como rural. Ahora se preparan para próximas válidas de ciclomontañismo. Y torneos municipales de fútbol entran en la recta final esta semana. Así lo dio a conocer la comisión de esta disciplina deportiva en la ciudad. Con éxito se cumplen los torneos municipales de fútbol organizados por Inderva. William Cervantes, presidente de la comisión de balompié de Barranca Bermeja, destacó la calidad del torneo. Ya entramos en la fecha número 13, fue la que se cumplió este fin de semana. Ya prácticamente quedan 15, 20 días para empezar las rondas de eliminatoria directa. El nivel ha sido altísimo. Pienso que el fútbol en Barranca, el fútbol aficionado, ha progresado bastante. El nivel cada ocho días se ve que va mejorando los trabajos en los clubes deportivos. A nivel de formación, cada día es más exigente y de ahí los resultados que se vienen presentando. ¿Qué espera el directivo que con la experiencia de este año en el 2017 se realice un torneo de mejor calidad? La idea es mejorar. O sea, este año empezamos. No ha sido del todo, digamos, como se ha querido, pero sí se han hecho cosas novedosas. Y lo importante es que cada día mejoremos más. Entonces, la idea del otro año es de pronto aprender de los errores que se han cometido este año y mejorar al 100% para el otro. El campeonato se lleva a cabo en las distintas canchas de fútbol de esta municipalidad. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento a hacer una pausa y ya regresamos con más información en las noticias. ¡Gracias! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡Es materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas! Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan, colectiva especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Vamos Salomé, ¡al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Y retornamos a Autoservicio La Quinta con Sara Narváez, quien nos tiene detalles de nuestra información de cultura y entretenimiento. Adelante, Sara. Y continuamos con la buena información de cultura y entretenimiento en la mira desde Autoservicio La Quinta con este gran madrugón. Descuentos especiales y miren, yo quiero mostrarles a esas mamitas amantes del aseo, amantes de la casa. Me acompaña Iván Naranjo, él es administrador de Autoservicio La Quinta de Torcoroma y nos va a hablar sobre estos descuentos. Mostrémosle este descuento especial. ¿Qué hago? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Descuentos, estos son simplemente una de las muestras que tenemos aquí en el autoservicio. Tenemos este aceite, aceite de la muñeca por mil centímetros, que anteriormente costaba cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Hoy lo conseguí cuatro mil pesos. Son descuentos y precios que definitivamente en cualquier otra parte no los va a conseguir. Tenemos desinfectantes y barzol, una oferta, las delicias, que anteriormente la oferta estaba costando. Primero que va en oferta, ya es un obsequio grande el que estamos teniendo para nuestro consumidor. Siete mil trescientos cincuenta pesos, hoy a cinco mil ochocientos ochenta pesos. Tenemos para nuestros hijos y nuestros nenes y para la merienda del colegio, la Pony Malta, Cispacte Pony Malta, que anteriormente estaba costando cuatro mil trescientos, hoy a solo tres mil cuatrocientos cuarenta pesos. Es un ahorro del veinte por ciento el que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y así como este y los otros productos que acabamos de mostrar, tenemos todo el almacén en que se encuentra con descuento. Desde el diez por ciento, que es el mínimo que tenemos en este momento, pero tenemos por lo menos el sesenta por ciento de los demás productos del almacén con cuarentas, veintes, treintas y en algunos casos hasta cincuenta por ciento descuento. Así es, Iván, estamos disfrutando de este gran descuento que se vive aquí en Autoservicio, Autoservicio La Quinta, disfrutando. Pero es que quiero decirles algo muy especial y es que la verdura está con el diez por ciento de descuento, las frutas hasta con el cincuenta. Para aquellas amantes de las dietas y el cuento de comer saludable, pues vamos a tener el cincuenta por ciento de descuenta. Pero hay algo muy especial, señor Iván, y es que no se paga parqueadero. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros tenemos una parte de servicio para nuestros clientes. Dos, tenemos la posibilidad de pagar con cualquier tipo de tarjeta de crédito, cualquier medio de pago, láser de sentido. Tenemos un amplio servicio y un muy buen servicio en la parte de empaque, en la parte de atención en los lineales, con todo el personal de impulso y mercadeo que las empresas y nosotros mismos estamos ofreciendo. Y adicionalmente a eso, estamos con una serie de actividades dentro de cada día, en las cuales vamos a involucrar o estamos involucrando rifas, descuentos especiales, relámpago, o como diríamos en las fiestas, la hora loca. Aquí estaremos haciendo algo muy similar en estos cuatro días de madrugón. Bueno, hay algo muy maravilloso y es que nos empacan el mercado, lo llevan hasta el carro, hasta nuestro vehículo. O sea, es que no tienen excusa, tienen que venir hasta Autoservicio La Quinta y disfrutar. Vive la experiencia Petit Cré con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y yo me quedo aquí disfrutando de este gran madrugón y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Pero recuerden, marranqueños, que ustedes quedan en La Miralla. Me despido como siempre. Chao, chao. Chao, Sara. Disfrute los descuentos del madrugón de La Quinta. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electroferio, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!